Cuadrillas policíacas y de prevención recorren, inspeccionan y vigilan la zona de Antros y La Dorada y los bulevares de Tuxtla Gutiérrez. Con este ejercicio buscan inhibir delitos, pero principalmente que la ciudadanía esté segura si se sale a divertir. Fíjate que el objetivo principal es darle certeza de seguridad a las personas que están conviviendo a partir de esta hora en los diferentes lugares, bares, antros y demás. Además, la semana pasada iniciamos el operativo de intervención en Zona Dorada, que tuvimos un saldo a favor. ¿De qué hablamos del saldo a favor? No hubieron riñas, no hubieron robos, no hubieron accidentes y sobre todo hubo mucha presencia de la policía. Empezó la última semana de marzo y es un programa que será permanente los jueves, viernes y sábados. Surgió por una reunión con el empresariado, principalmente de la Asociación de Antros, Bares y Restaurantes de Tuxtla Gutiérrez. Fíjate que lo interesante de este esfuerzo se deriva de una reunión previa con empresarios y empresarias que le han invertido al tema de cámaras, al tema de seguridad, incluso privada. Que en conjunto tenemos un grupo de seguridad que estamos en comunicación las 24 horas, no solo en el horario de que están abiertos los lugares, sino también durante el día posterior a que salen los empleados. Es decir, es una estrategia de manera integral y ha habido todo el apoyo por parte de los empresarios y así es como debemos de trabajar, ¿no? Autoridades y sociedad de manera conjunta. El secretario de Seguridad Pública de Tuxtla informó que principalmente los rondines son en las zonas donde la gente sale a divertirse. No obstante, a solo una semana comenzaron a extenderlo. Uno de los objetivos es ese, ¿no? Que al ver la presencia, porque estamos hablando de la zona dorada que es 15 y 16 poniente, agarramos Boulevard Belisario Domínguez, parte de la Quinta Norte, prolongación de la Quinta Norte. Y también nos ampliamos, hacemos varias células de manera interinstitucional y nos vamos hacia Terán, nos vamos hacia el lado norte de la ciudad. Es decir, es un operativo que aparte de tener en la zona dorada bastante presencia, lo estamos ampliando a las diferentes colonias. Y con esto generamos una percepción, pues, de mayor seguridad, ¿no? Estamos también teniendo un contacto directo con la ciudadanía, nos estamos acercando para que no existan riñas ni al interior ni al exterior de los lugares de convivencia. El encargado de la seguridad de la capital explicó que se trata de un programa en el que participan diversas dependencias, todas enfocadas a un mismo fin, prevenir delitos. Por ello, también colaboran la Fiscalía Metropolitana, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y hasta la Secretaría de Movilidad y Transporte, que revisa vehículos particulares y públicos. E incluso, fiscales que verifican que no hay ambulantaje. Esto va a ser permanente, jueves, viernes, sábado para domingo. Estaremos personalmente supervisando todos estos operativos. Así lo hicimos el fin de semana pasada y así lo estaremos haciendo de manera continua. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.